¿Sirve invertir pagando facturas? Armar un plan de inversión y salirlo es un desafío para todo inversor. Entonces, muchas veces se busca recurrir a atajos para no tener esa disciplina. Queremos ahorrar nuestro dinero, no queremos gastarlo todo, para poder después invertirlo y tener un mejor futuro. Pero, en ese caso, se termina recurriendo a trampas que parecen buenas inversiones, pero lo que buscan en realidad es evitarnos ese esfuerzo y esa disciplina de trazarnos un objetivo de inversión y seguir por ese camino. Hoy te vamos a contar cuáles son algunos de ellos para que puedas evitar caer en estos y puedas encontrar alternativas mejores. El primero de los casos son las compras en pozo. Se difunde mucho en un país en el que es tan difícil acceder a una casa propia, planes que prometen darte tu casa en cómodas cuotas. Muchas veces se recurre a estos planes como una forma de tener alguna manera en la cual podrías llegar a tener tu casa. Pero, ¿cuál es el problema con estos planes? No estás en realidad comprando metros cuadrados o ladrillos, como muchas veces se vende en estos carteles tan marquetineros. En realidad lo que estás haciendo es préstandole tu dinero a una desarrollista que no cuenta con los fondos para realizar una obra, para que construyan un edificio o viviendas con esos fondos. Y lo que es peor aún, te suelen cobrar intereses a vos por darle esa financiación. Por lo general, quien paga los intereses es quien recurre a la financiación. Pero, en estos casos, vos vas a estar dándole dinero a una desarrollista pagando intereses cuando todavía no viste tu casa. Y, en muchos casos, lo que termina pasando es que nunca sale del pozo esta obra. O sea, mucha gente perdió su capital porque, en realidad, el departamento, de la casa nunca se construyó. Por eso, la mejor recomendación si vas a comprar un inmueble es hacerlo con escritura, para, de esa forma, asegurarte de que sos el propietario. Una alternativa superadora es que vos armas tu plan de inversión por tu cuenta invirtiendo tu dinero para así poder tener la viabilidad de lograr este objetivo, que es acceder al inmueble. El problema en estos casos, como la venta en pozo, es que muchas veces la gente se confunde respecto a lo que está haciendo. Los inmuebles cuentan con un aura de inversión segura, de inversión conservadora. Y, cuando uno mira la evolución de los precios de los inmuebles, puede deducirse algo así, más allá de que tengan subas y bajas en su precio. Ahora, si lo que pensamos es que, en realidad, estamos financiando a una desarrollista, el riesgo es totalmente diferente, porque ya no pasa a ser el riesgo de un inmueble, sino el de una empresa desarrollista, por lo cual se trata de inversiones de alto riesgo. Uno tiene que analizar muy en detalle otras obras que haya hecho esa constructora, esa desarrollista, ver cómo han finalizado, pero siempre nosotros recomendamos, en estos casos, ir al inmueble con la escritura, que es lo que te da la seguridad. Una segunda forma, también de estas formas de invertir pagando facturas y en cuotas, son los planes de ahorro de los autos. En estos casos, ¿qué pasa? Supongamos que vos salís adjudicado en uno de estos planes de ahorro y tenés un auto modelo 2022. Por cómo es el sistema de los pagos de cuota pura y que se van actualizando, si vos no podés cancelar el auto, vas a tener un modelo 2022 y vas a estar pagando uno en 2023, 2024 o 2025, y así hasta que lo puedas terminar de pagar. Para las automotrices, es una excelente forma de poder tener previsibilidad en cuanto a la producción de sus autos. Ahora, desde el punto de vista tuyo, no es aconsejable que estés pagando un auto de un modelo muy superior al que vos finalmente tenés. Sería preferible que vos ahorres por tu cuenta y cuando cuentes con el capital, directamente canceles el auto. Y una tercera forma, son los seguros de vida o de retiro, que son ampliamente difundidos. También tienen esto de tener una ventaja impositiva porque tenés una leve deducción que podés hacer respecto a los aportes. Y a ver, en esto que se entienda bien, si uno los analiza como un seguro, como es el nombre de estos productos, están perfectos. Uno piensa en un seguro como algo que te cubre de un evento de baja probabilidad de ocurrencia, pero que si ocurre, tiene un impacto muy alto. Si vos chocas tu auto, bueno, tiene baja probabilidad de ocurrencia, pero puede llegar a tener un impacto muy alto. Si a vos te pasa algo, no quisieras dejar a tu familia sin una fuente de ingresos. Entonces, frente a una eventualidad como esa, es una buena herramienta. Ahora, si lo querés ver como una alternativa de inversión, la realidad es que estos productos suelen tener rentabilidades muy bajas para los horizontes de tiempo tan largos que demandan. Tienen penalidades elevadas en caso de retirar en los primeros años. Tenés comisiones que están por encima de la media del mercado en cuanto a la administración de ese dinero. Entonces, como inversión puramente, podés buscar mejores alternativas. En conclusión, estos métodos que hacen que te llegue directamente una factura y de esa manera sea para vos como un ahorro forzoso, puede ser útil para casos en donde uno no tiene la disciplina de apartar ese dinero todos los meses. Pero sabe que esa comodidad de recibirlo a través de facturas está haciendo que pagues un mayor costo o que penalices en cuanto al rendimiento de tus inversión. Si te gustó este vídeo, hacéle clic en la campanita, ponele me gusta y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. ¡Chao!